Bueno, seguimos recordando al maestro López Tarso en voz de las personas que lo conocieron y admiraron. Por ello saludamos en este momento a Ernesto Laguardia. Recordemos que ambos compartieron créditos en el 2015 en la telenovela Amores con Trampa. Ernesto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Bueno, todos recordamos al maestro López Tarso con mucho cariño. Tienes toda la razón, tuvimos la oportunidad de estar a su lado en la novela de Amores con Trampa. Era muy chistoso, realmente tenía un sentido del humor maravilloso. Y en este personaje de Don Porfirio Carmona, me acuerda muy bien que no tenía tanto diálogo. Y nuestro director, Salvador Garcini, le decía, pues aquí métese esto, Nacho. Y entonces nada más hacía... Perdón, no nos botábamos de la risa, era una telenovela como en comedia. Y además era muy chistoso, muy agradable, un gran conversador. Disfrutaba mucho estar ahí afuera del set, viendo todo, pero platicando constantemente. Tati, Tati, yo nos echábamos unas pláticas larguísimas con él. Y además, bueno, pues un maestro para todos los que nos dedicamos a esto. Hay muchas coincidencias en su vida. Que a mí ya desde antes me llamaba la atención y que tuve la oportunidad de platicarlas con él. Por ejemplo, que vivió en Valle de Bravo, que para mí es un lugar muy importante. También estuve en el grupo de teatro de Javier Rojas. Creo que un poquito después de estar en Bellas Artes. En donde también realmente, pues de los de antes, ¿no? Que con tantas anécdotas y tan amable para darte consejos, para decirte una palabra de aliento. No vamos a extrañar mucho. Como bien dijo la directora de Cultura Federal, la señora Frausto, pues parecía que iba a estar con nosotros por siempre, ¿no? Porque a pesar de sus años, pues ya eran muchos. Él se comportaba como una persona realmente con una vitalidad impresionante, ¿no? Como bien dijo su nieta, amaba la vida y es lo que le encantaba, ¿no? Vivir y eso lo transmitía. Gracias. Oye, Ernie, Gustavo Adolfo Infante, te abrazo con cariño, amigo. Oye, ¿por qué admiraban todas las generaciones? Yo los he escuchado a Zurita, a Camacho, a La Guardia. Habrá amable para todo mundo, pero se paraba en el escenario y hace cuenta que le inyectaban energía frente a las cámaras, ¿no? Entonces, pues yo creo que es admirable en una persona así, con la trayectoria que tiene. Perdón. Pero sobre todo su pasión por la profesión. Creo que mientras nosotros tengamos un poquito de esa pasión, vamos a ir muy lejos. Qué chulada. Ernesto, querido, gracias por estar aquí con nosotros. Es que hay un común denominador de todo mundo hablando de lo grande de Nacho López Tarso, ¿no? Y justamente en esta telenovela Amores con Trampa, el señor Ignacio López Tarso tuvo una recaída en el funcionamiento de sus vías respiratorias y aún así no dejó de trabajar, ¿eh? Ah, y lo que les iba a contar del tequilita y de la comida y demás. De hecho, en las últimas entrevistas decía, ya no puedo comer picante. A mí me encanta el picante, el chile, ya no puedo tomar mi tequila, no puedo comer lácteos. Eran varias restricciones. Dice, pero el doctor me dijo que si quiero vivir más años, tengo que hacerle caso, así que le voy a hacer caso. Y él, por eso, pues se priva de toda esta parte de hacer las cosas como él creía correctas, pues porque era un hombre que no se quería ir. Lo decía en su cumpleaños 98. El tequila le encantaba. Quiero llegar a los 100. Fíjate, es de esa generación de actores que decían que podías faltar solo si llevabas como justificante tu acta de defunción. Sí, sí. De hecho, contaba en la mañana. De otra manera, no había forma. Claro, y de hecho, contaba en la mañana una triste historia de cuando fallece su madre y él estaba justamente actuando en la obra Edipo, cuyo tema en mucho es con tu tema maternal. Cuando fallece su mamá, él deja a su mami tendida y se va manejando a presentarse en la obra y hasta que termina la obra, es que le dice a sus compañeros del elenco y al público, discúlpeme, mi madre acaba de morir. Así de profesional era don Ignacio López Tarso. Así es, en paz descanse, don Nacho López Tarso. Desde allá arriba ya está preparando una obra. Seguramente. Está aprendiendo un texto allá arriba. Ya se lo aprendió.